¡Cantar! ¡Fuertes los aplausos! ¡Dónde está la porra! Abiligo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por lesiones de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Creyando el desprecio de esos seres Abiligo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una dada si prefieres Y vuelve que asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contagialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, con espalles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que no hay una mujer en este mundo 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 O cómprate una dada si prefieres, y vuelve que asesino de mujeres Mátalas, con una sorredosis de tenura, asfíxialas con besos y dulzuras Mátalas, con flores, con canciones, no les falles No hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles